Hola familia, Paz de Dios a todos. Aquí estamos en Trinidad, en mi casa, contentos de fiesta porque hemos recibido a los viajeros desde Guayaramerín. Voy a comenzar a mostrar desde aquí. Ahí está Samuel Lora en la mesa de los solteros. El hermano Zacarías y Anamo, el hermano Daniel Solano, la hermana Raquel, la hermana Abigail y la Betisita. Betisita es hija de Gabriel Loras Paz, nieta de Don Chichín Loras. Aquí están los viajeros, nenita, llegó nenita, llegó Renata, esposa de Gabriel, Gabriel alias El Chichi. Mi cuñada, salud de la cuñada Eliseña, José Lora. Ahí está José Lora sufriendo en la prueba de un frijol Madeín María Lora. Ahí está. La hermana Carmen, la amada la suegra de José y la hermana Abigail Paz, cuñada de José Lora. Ahí está doña Mónica en su cocina. Saludes. ¿Quién falta? Aquí está Victoria, María Victoria. Salud de... Esa es la fiesta en el almuerzo 18-19, 19 de septiembre. Y su servidor, el gordo simpaticón, Samuel Lora. El gordo guapo. Sí.